¿Alguna duda por mientras, mientras logro aprender esta cosa, sobre lo que vimos de los temas? No doctor, todo muy claro lo que hace pasado. ¿Algún comentario? ¿Revisaron los mecanismos de regulación? Sí. ¿Quién me podría hablar algo de mecanismos de regulación? ¿Eh? Deje de abrir esto. A ver, déjame ver si puedo abrir esta cosa. Estoy... Lo tallando un poco. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Gracias. 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 ¿ Gracias. Antitrombina 1, no? No. Esta no viene aquí. aquí. Aquí está la antitrombina 3. la antitrombina 3. La antitrombina 3 se va a unir a todas las moléculas. Todas las moléculas que tienen actividad protease. Se une a la trombina, se une al factor, a la trombina, perdón, se une al factor 9, al 11, al 10 de alguna manera, a todas ellas. Y lo hace uniéndose con la antitrombina 3. Y lo hace con la heparina. La heparina se une a este componente de la antitrombina 3 y tiene el efecto terapéutico. Es importante recordar para ustedes que dependiendo del peso molecular de la heparina, se va a unir a la antitrombina y inhibirá en forma parcial. Cuando es la molécula de alto peso molecular la heparina estándar, se va a unir a la trombina e inhibe, perdón, a la antitrombina 3 y va a inhibir a todos los niveles. Pero cuando es una heparina de bajo peso molecular, se une también a la antitrombina, pero esa característica de bajo peso molecular le permite inhibir del 10 hacia arriba. Es decir, del 10 al 11, pero no a la trombina. Esta es la gran diferencia de las dos heparinas que van a utilizar ustedes en el mercado. Las heparinas de bajo peso molecular son, en teoría, antitrombóticas. Aunque tienen efectos terapéuticos anticovolantes, pero son más profilácticas, pueden llegar a ser terapéuticas. Tienen menos riesgo de sangrado. Las heparinas de alto peso molecular, como inhiben hasta la trombina, su riesgo de sangrado es mayor. Los efectos terapéuticos han sido comparables en las dos y han sido tanto preventivas como terapéuticas ambas heparinas. La gran diferencia es que las heparinas de alto peso molecular inhiben hasta la trombina, por consiguiente pueden tener una mayor tendencia a sangrado. Y tienen más un fenómeno que se llama una púrpura trombocitopénica asociada a la heparina. Las heparinas de bajo peso molecular, el riesgo de sangrado es menor. Y también la púrpura trombocitopénica asociada a la heparina es de menor intensidad. Ese sería el segundo sistema de importancia. La deficiencia de antitrombina 3 fue la primera descrita como causa de trombosis. Ahora ya no, hereditaria o adquirida, ahora ya tenemos otras causas significativas. Sobre todo en embarcadas, el uso de estrógenos induce frecuentemente esta deficiencia de antitrombina 3 y es una de las causas de trombosis asociada a hormonales. Los pacientes renales crónicos o los pacientes que tienen síndrome nefrótico se ha demostrado que también pierden mucho de esta proteína por esta pérdida de proteína sanirrenal. Y la causa de trombosis, trombosis de la vena renal y cosas por el estilo. Doctor, ¿entonces es mejor la de bajo peso molecular o en qué caso se utiliza la de...? Son mejores, pero esto es enormemente diferenciado. Entonces, en general, uno de los 10 factores para utilizar heparinas de bajo peso molecular deberíamos utilizarlas. Tanto profilácticas como terapéuticas son una familia muy grande. Enoxoparina, fraxeparina, en fin, cada uno con dosificación diferente. Lo vamos a ver cuando hagamos algo de terapia. A ver, si yo tengo esta opción, debería usar heparinas de bajo peso molecular. Más sin embargo, pues no siempre en el sector salud tenemos esta opción y entonces tenemos que aprender a usar las heparinas estándar. Habitualmente, en un paciente de trombosis aguda, preferimos un poquito la heparina estándar y luego pasamos heparinas de bajo peso molecular. Dos, tres días de heparina estándar y luego pasas a heparinas de bajo peso molecular. Pero bueno, es viable. Vamos a ver en la terapia, ministro. Gracias. Regreso un poquito al otro sistema muy importante de anticoagulación. Déjenme ver si estaba aquí porque ya me ha perdido un poco. Ahí no se ve nada. Bueno, aquí también les hago la mención. Ahí, igual, este fenómeno importante a nivel de daño endotelial, trombina, trombomodulina, la generación de trombina, en fin, daño endotelial y la activación de dos proteínas, la proteína C y la proteína S. Ambas proteínas, recuerden, son vitamino-K dependientes, circulan inactivas. Entonces, cuando este fenómeno se da, se activan estas proteínas. ¿Y qué hacen? Inhiben al factor quinto y al factor octavo, que eran procoagulantes. ¿Se acuerdan ustedes? Después de la iniciación venía la amplificación y era muy importante la participación del factor octavo para incrementar el paso de 11 a 9 y de 9 a 10. Era fundamental el factor octavo. Si no estaba, 9 no rompe o lo rompe parcialmente o muy moderadamente a 10 y por consiguiente la oleada de trombina, es decir, la segunda oleada importante de trombina no se daba. Por eso sangran los hemofílicos. ¿Sí? Y bueno, ahí es muy importante el factor octavo. Al ser muy importante, por eso es importante también regularlo. Y el quinto, porque si acuerdan ustedes, de 10 más quinto más calcio era el rompimiento de la protrombina para generar trombina. Entonces, son dos factores significativos que son regulados por el factor, la proteína C y la proteína S. Ahí después veremos algunas enfermedades, deficiencias o mutaciones que causan trombosis, sobre todo. Hay específicamente una mutación del factor quinto, se llama quinto de Leiden. Es una mutación específica en una secuencia alrededor de las 500 pares de bases, en donde esa mutación lo hace resistente a la proteína C. Se llama resistencia proteína C a la enfermedad. Es una mutación hetero o homocigota del factor quinto. Después lo vamos a ver cuando hagamos algo de trombosis, para estudiar el fenómeno trombótico. Hay otro componente que quizás tenga un poquito menos de significado clínico, pero que también es importante, que decía yo, el factor 2 de la parina que está acabada. Dentro de la matriz extracelular de endotelio se pueden ser sustancias heparansulfato, sustancias heparinoides, que se unen a un componente que se llama cofactor 2. Es una proteína y hace exactamente la misma función que la antitrombina 3, inhibir fundamentalmente a la trombina. Y luego, por otro lado, ¿se acuerdan la iniciación? La iniciación se daba con daño tisular, las células dañadas exponían factor tisular, ¿sí? Y este se unía a factor séptimo. Este complejo séptimo y factor tisular activaban 10. Se hacía un complejo, factor tisular, factor séptimo, factor 10, que rápidamente es inhibido por este complejo que se llama complejo inhibidor de factor séptimo, tisular y 10. Son los sistemas más importantes, y por aquí viene el de la plasmina a un lado. Vamos a tratar de ver un poquito más acá. Bueno, esto es lo que les he dicho de la proteína C y proteína S. Recuerden que son vitamino K dependientes. Entonces, cuando uno da en las terapias, cuando hay trombosis y damos fármacos que inhiben la vía de la vitamina K, pues podemos también inhibir a estos complejos y generar más trombosis. Es un evento paradójico, ¿sí? Aquí está más o menos un poquito más claro el daño endotelial, trombina, trombomodilina, activación de la trombina 3. El mismo complejo y activación de las proteínas C y proteínas S como tales. Nuevamente, el sistema de las caracterinas, plaminas, en fin. Hay otros sistemas de regulación, pero estos son los más significativos, los más importantes. ¿Alguna pregunta en estos sistemas? Porque cuando veamos trombosis, ¿sí? Vamos a tener que revisarlos con cautela. Y cuando veamos exámenes de laboratorio, pues vamos a revisar estas pruebas. ¿Qué utilidad tiene el comentario? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O terminaron con esta última gráfica? Sí. Voy a otra presentación. Un segundo, denme un minuto de oportunidad, por favor, nuestra componente. ¿Cuándo dijo lo de la púrpura trombocitopénica asociada a la heparina, se refería a la de bajo peso molecular o a la de alto peso molecular? Es una púrpura trombocitopénica muy característica, son pacientes que están manejados con una trombosis y de repente tienen trombocitopénica en forma significativa. Y obviamente está francamente relacionada con la, ¿cómo se llama? Con el uso de heparinas. No hay mucho problema en su diagnóstico realmente. Déjenme buscar... Aquí está. Déjenme que abra esta parte. Ahora bien, yo quisiera comentar con ustedes un poquito sobre cómo evaluar a un paciente que tiene este problema de hemostasia. A ver, vamos a poner este caso aquí. Y este me lo comentan ustedes, fíjense. A ver, es una femenina, tiene 32 años, tiene 4 días de evolución y básicamente llega al servicio de urgencias por una disnea. Tiene un acortamiento de la respiración, una disnea de medianos esfuerzos y estaba asintomática previamente. Y refiere un aumento de volumen en mi abdomen izquierdo. En forma significativa con una gran equimosis en el mismo. Como antecedentes, tiene dos abortos previos. Llega con una teada de 90-60, una frecuencia cardíaca y respiratoria normal. Le toman una placa de tórax normal y el abdomen está distendido con ese aumento de volumen y ese hematoma en esa región. Y hacen pruebas de laboratorio. Tiene TP normal, 12 segundos. Después vamos a ver todas estas características. Yo sé que no los hemos visto. Y un TPT prolongado de 55 segundos. ¿Qué le harían? ¿Qué le harían ustedes si llega a urgencias? Le ponemos plasma fresco para corregir el TPT. ¿Se acuerdan que dijimos que si los plasmas no los separamos en las primeras seis horas, perdemos el factor quinto? Entonces, un plasma fresco es aquel que separamos en las primeras seis horas, que tiene todos los factores de coagulación. O bien, nada más lo observamos, lo esperamos, a ver si en un aumento de volumen la dejamos en una cama de urgencia y la tenemos en observación. ¿Nos aseguramos que no están de parinas? ¿Sí? O ignoramos los resultados y repetimos las pruebas. ¿Qué opinarían? Yo sé que no hemos visto nada, pero voy a tratar de dar la explicación. ¿Qué opinarían ustedes? No sé. ¿Puedes intentar corregir el tiempo? ¿Corregir los tiempos? ¿Con plasma fresco? Yo diría que sí. Puede ser, no hay respuesta correcta, pero la respuesta correcta debería ser a lo mejor asegurar el uso de no de parinas. ¿Se acuerdan? Lo voy a retomar al rato. ¿Se acuerdan que vimos la vía intrínseca, vía extrínseca? Yo hablé mucho de esta vía de iniciación, amplificación, pero desde el punto de vista laboratorio, la hemostasia la seguimos viendo con este modelo de la cascada. Entonces tenemos pruebas para medir vía intrínseca, vía extrínseca, vía común. Y son los tres tiempos, TP, TPT, TT. El TPT, o el tiempo parcial de tromoplastina, mide la vía intrínseca, la vía extrínseca, el TP, y la vía común, el TT, ¿sí? Como tal. En este caso, también yo les dije que la vía extrínseca son los vitaminos K dependientes y la medimos a través del TP. Está normal, 12 segundos. Entonces me dice que aparentemente la vía intrínseca no es el problema, extrínseca no es el problema. Pero me deja la duda porque el TPT está prolongado. Yo sé que todavía no conocen valores, en fin, pero está prolongado. Entonces me sugiere que sea la vía extrínseca. De alguna manera. Mándeme. Perdón, intrínseca. Perdón, intrínseca, sí. Se me hacen bolas las cosas. Esta cuarentena le afecta a uno mentalmente. Es la vía intrínseca, tiene razón. Entonces, y esa la medimos con el TPT. Al rato voy a retomar esa parte. Entonces, en teoría, sí, si yo tengo la vía extrínseca, intrínseca alterada, pues un uso de plasma fresco que tenga todos los factores podría ser una buena alternativa. Después vamos a ver, ¿se acuerdan que les puse una tablita de los tiempos de duración y las concentraciones? Y vamos a revisar un poquito cuánto plasma tendría yo que poner para corregir un TPT prolongado o un TPT. No es el ideal, pero bueno, podría ser una alternativa. En general, en hemostasia, siempre que tengan ustedes, y me adelanto un poquito a la clínica que voy a referirles ahorita, ¿sí? Ahorita vamos a ver si el paciente tiene quimosis de alto, de gran tamaño, de pequeño tamaño. Cuando tengan lo que le llaman petequias, que son unos puntitos rojos del tamaño de cabeza de un alfiler, ¿sí? Como si hubieran las petequias, esas extremidades en tórax, ¿sí? O pequeños equimosis, tengo que pensar más en una hemostasia primaria. Problemas de endotermio, problemas de plaquetas, funcionales o no, o cuantitativos. Y cuando tengo equimosis grandes o sangrado en mucosas, debo de pensar mayormente en problemas de hemostasia secundaria, en factores de población. No es una regla, pero bueno, nos sirve de bastante utilidad. Sangrado en mucosas también es más frecuente en hemostasia secundaria, pero también la hemostasia primaria nos da petequias en mucosas, sangrado a pistaxis, en fin. Entonces, de repente es complicado, pero nos puede ser luego una pluma. Ella tiene grandes equinos y tiene un TPE prolongado, entonces uno diría, ¿sabes qué? Esto es hemostasia secundaria. Ok, entonces ya me quedaría yo con esta parte. También les comenté, creo, no recuerdo, el anticoagulante natural que utilizaremos para inhibir la vía intrínseca son las heparinas, todos los heparinoides o heparinas. El anticoagulante natural que utilizaremos para inhibir la vía extrínseca serán los vitaminos, los acenocomarinas o los warfarinas, fundamentalmente. Ahora tenemos un arsenal, ¿eh? Porque podemos inhibir a nivel de trombina o nivel de factor 10. Entonces, se dice una regla en benzina, en hemostasia. Cuando ustedes tengan un problema de un tiempo prolongado y no tengan una explicación, lo primero que tengo que hacer es repetir las pruebas, para asegurarme que no es un error de laboratorio. Después vamos a ver un poquito en la práctica. ¿Sí? Entonces, yo pienso que a lo mejor, quizás, quizás, todas ellas pudieran tener una respuesta, pero la probante de la C fue la más válida. Lo vamos a ir revisando más. Y vean ustedes qué hizo el médico ahí. Bueno, el examen físico les da una sospecha de trombosis venosa profunda, dado que tenía un aumento de volumen en mi abdomen izquierdo. ¿Sí? Con un TP normal y un TPT prolongado, revisaron que no había heparinas y repitieron los pruebas de anticoagulación. Hay un fenómeno que se llama coagulación intravascular diseminada, que podría ser una expresión clínica. La siguiente prueba sería cuáles harían ustedes. Me queda claro que también, no se preocupen, no tenemos la respuesta correcta todavía. ¿Qué haríamos para descartar coagulación intravascular diseminada? No los voy a complicar. Coagulación intravascular diseminada es un fenómeno de trombosis microvascular, se consumen los factores. Entonces, ¿qué deberíamos de tener si hay una microtrombosis? Un dímero D altamente positivo. Entonces, tendrían que ser para descartar fibrinógeno y dímero D. Las pruebas B y C serían la finalidad. Después lo aclaro un poquito. Cuando revisemos un poquito la dinámica, me van a responder ustedes estas preguntas. Los médicos se eliminaron C y D, ¿sí? Pero los tiempos estaban prolongados. Siempre que tengan tiempos prolongados, una pregunta que se tiene que hacer muy sencilla. A ver, yo tengo un TPT prolongado. ¿Qué puede ser? La pregunta es muy simple. La respuesta es muy simple, perdón. Algo está pasando en la vía intrínseca. Así de simple, ¿verdad? Porque en teoría el TPT mide la vía intrínseca. ¿Sí? Algo está pasando. Y no pueden estar pasando más que dos cosas. O le falta algún factor de la vía intrínseca. O hay una sustancia que está inhibiendo la vía intrínseca. ¿Estamos? Y la falta de un factor, pues, podría ser una hemofilia A, una hemofilia B, una hemofilia C. Ya iremos dando las respuestas clínicas. Y, por otro lado, el inhibidor, pues, puede ser un medicamento, la heparina, puede ser un anticuerpo, puede ser una sustancia que ingirió la persona, puede ser una enfermedad, algo que esté bloqueando la vía. ¿Cómo podría yo demostrar que sea uno u otro? Esto también apréndanlo. Es muy útil. Ah, pues, agarro el plasma del paciente y le meto plasma normal, que yo sé que tiene todos los factores de coagulación. Hago una mezcla. Una combinación uno a uno, uno a dos, con plasma normal. ¿Sí? Esto es algo que se debe quedar en su mente muy grabado. ¿Qué? ¿Qué hice? Ah, pues, le metí factores de coagulación. Repito la prueba. Repito el TPT. ¿Cómo me debería dar si faltaban factores? Se corrigir. Se corrige. Y si hay un inhibidor, cualquiera que sea, no se corrige. Eso fue lo que hicieron ellos. Para yo descartar hemofilia A, hemofilia B, lo que ustedes quieran, pues, al hacer la mezcla, se debería haber corregido. Pero no se corrigieron. Siguió prolongado. Entonces, ya pienso que hay un anticoagulante. Entonces, el diagnóstico de esta paciente es un lupus. Después lo voy a hacer. Doctor. ¿Al no haber eritrocitos, no va a haber aglutinación por antígenos de histocompatibilidad? ¿Pero aquí no es aglutinación? A lo mejor estás... Entonces, por ejemplo, en las transfusiones de plasma, ¿no importa el tipo sanguíneo? Porque no es aglutinación. Ah, no. Necesito cantar. Sí importa. El plasma... A ver, yo tengo plasma, no sé, un plasma A, de un individuo A que tiene en su circulación. Pues B, ¿no? Tiene mucho B. Si solo pongo un individuo B, ¿qué le va a pasar? El mórisis. Para coagular con voces. Sí. El mórisis. Es una coagulación tervascular disemilada, una falla románta. No. Claro que cuando selecciona el plasma van a tener que pensar qué tipo de anticuerpo tiene y qué tipo de antígeno tiene la persona. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Discutiblemente. ¿Sí? Bueno, aquí va a ser al revés. Generalmente hablamos de que la sangre O es la universal, pero el paquete es globular. El plasma O no es universal porque tiene anti-A y anti-V, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería el universal? El plasma. El A-B. El A-B. No tiene ninguno de los dos. Es el más raro, ¿no? Sí. Pero eso lo vamos a ver en medicina transfusional. Ok. Vamos a revisar lo mismo. Es, es, no, no me voy a intertener nuevamente en el proceso de acumulación, pero en cuenta exactamente lo mismo. Tenemos pacientes que pueden trombosar o sangrar por hemostasia primaria, por hemostasia secundaria o por la fibromulensis o por todos los mecanismos de regulación que tenemos. ¿Sí? En la hemostasia primaria, ¿qué participa? El vaso, el endotelio, las plaquetas. En la hemostasia secundaria, los factores de acumulación. Y acá, fundamentalmente la plasmina, pero también la tintormina 3S, todos estos factores. ¿Sí? ¿Cómo debemos interpretar a un paciente que tiene alteraciones de la hemostasia? Y esto nos va a servir para cualquier de los entrenadores que vamos a ver enseguida. Púrpuras, trombocitopénicas, este, coagulación, para cualquiera de ellas. ¿Sí? Lo primero es si hay unos antecedentes familiares. Como toda clínica, tenemos que revisar si la patología es adquirida o hereditaria. Generalmente, mucha patología en la hemostasia es hereditaria. Entonces, pues, el antecedente familiar, no sé, por ejemplo, los hemofílicos ligados al cromosoma X, la hematrosis, el vínculo X. Entonces, siempre los antecedentes familiares serán importantes. Igual también, por ejemplo, estas familias que les mencioné yo de, que tenemos por ahí deficiencia de quinto y deficiencia de once. Pues, ¿cómo hicimos el diagnóstico en la segunda hija de quinto? Pues, el antecedente familiar. Ya teníamos a la otra hermanita con deficiencia de quinto que nos sangró en forma importante. Esta otra empezó a sangrar. No le habíamos hecho la continuación del factor quinto por costo. Empieza a sangrar. Pues, señores, el antecedente es importante. Pues, una deficiencia de quinto lo hicimos y salió positiva y el manejo, ¿no? Las que les decía yo, las hermanas, son tres. Tres hermanas que tienen deficiencia de once. La primera que me llegó es una señora ya grande, de treinta y tantos años. Iba a hacer una cesárea. Pero no, cesárea, este, histerectomía. Y bueno, sangrado, en fin, las investigamos. Y ahí nos fuimos a investigar al resto de la familia antes de que sangrara. También el tipo de hemorragia es importante. Les decía yo si es púrpuras o son hematomas. Si son púrpuras, son lesiones peteciales pequeñas. Pensemos en hemostasia primaria. Si son hematomas, son muy pequeñitos, con petequias, probablemente hemostasia primaria. Pero si son grandes hematomas, piensen en hemostasia secundaria, ¿sí? Si el paciente les empieza a sangrar en sitios de venipulsión, por ejemplo, están poniendo una inyección, un catéter y está sangrando, eso no es. Pueden ser plaquetas muy bajas, pero habitualmente es hemostasia secundaria, ¿sí? Si sangran en articulaciones, esto es hemostasia secundaria. Es hematomas, en fin. Entonces, la clínica nos va a hacer de mucha utilidad. El tiempo de inicio de la enfermedad. Evidentemente es en pediatría, pues tengo que pensar en problemas hereditarios. En adultos, problemas adquiridos. ¿Cómo será este fenómeno? ¿Es espontánea o es traumática? Es decir, el paciente llega y me dice que yo no estaba haciendo nada, y de repente me aparecen muertones en tórax, en linfanda, en extremidades. Caray, pues son espontáneos, tengo que pensar en un trastorno de mostaza. Pero, a ver, yo estaba corriendo, levanté pesas y me aparecen muertones en los brazos. Entonces, muy peor que sean secundarios al trauma. Ahora tengo que medir la intensidad del trauma, si explica el hematoma, ¿verdad? Vamos, hace poco nos llegó un paciente, se cae de su propia altura, es un señor de ochenta y tantos años, se cae de su propia altura. Pero trae un hematoma, toda la cara, toda mi cara, todo el brazo, mi cuerpo izquierdo, creo que si mal no recuerdo era, también la extremidad, el abdomen, el tórax, es un hematoma gigantesco. Caray. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.